6 y 30 en punto de la tarde, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una edición más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Saludamos a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Comienzan a llegar campesinos del Matalena Medio Valdizama para participar del paro agrario convocado para este lunes festivo en todo el país. Enlace a noticias estuvo este sábado en la entrega de alimentos para los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cámara de video quedó registrado el intento de hurto a una compraventa en el oriente de la ciudad. Familia de pacientes que requiere una cirugía urgente en su rostro acudió a enlace noticias para hacer un llamado a fin de recibir la atención médica especializada. Coro Magdalena advirtió sobre el peligro que representa una corriente que lleva madera por el río Magdalena proveniente de la cuenca del río Carare. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverria, asegura que no habrá reestructuración administrativa en el municipio. Sostiene que lo que habrá será una modernización. En los deportes, Alianza Petrolera cerró con victoria el primer semestre de la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano. La máquina amarilla derrotó dos por una fortaleza e hizo respetar su patio. Y al cierre, se cumple a esta hora misa de sanación por la salud del exconsejal Carlos Andrés González Mebarac. El acto religioso tiene lugar en la parroquia del barrio Versalles. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Se calcula que unos 3.000 campesinos arribarán al sector de la Lizama para participar desde el próximo lunes festivo en el paro agrario nacional. A esta hora ya comienzan a llegar delegaciones del Magdalena Medio y el Catatú. Desde tempranas horas de este sábado han comenzado a llegar al sitio de la Lizama en la vía de la ciudad de Bucaramanga campesinos de distintos lugares del Magdalena Medio y del Catatumbo para participar del paro campesino convocado para este lunes 30 de mayo y cuyo carácter es indefinido. Enlace noticias dialogó con el vocero de esta concentración. Bueno, esta movilización se debe al llamamiento que hace la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular debido al incumplimiento que ha venido trayendo el gobierno nacional como ya reiterativamente que lo viene haciendo y desafortunadamente pues tenemos nosotros que salir a manifestarnos, a salir a protestar para poder tener alguna posibilidad de que nos escuchen. El líder de los campesinos expuso para este informativo algunas de las razones por las que nuevamente los campesinos de Colombia protestan contra el gobierno del presidente Santos. El gobierno viene hablando de paz, es una paz fragmentada y una paz de mentiras ya que en este momento pues ha hablado, ha tenido una mesa con las FARC, le ha dado vuelta y no se ha sentado con el Ejército de Liberación Nacional, pero además también tiene una mesa en la cumbre que no ha tenido ningún tipo de resultados ya que nos han dado vueltas pero por lo menos el pliego no ha sido tocado. Se han quejado los campesinos de los obstáculos que han tenido por parte de la Fuerza Pública en su tránsito hacia este punto que corresponde al sector rural de Barranca Bermeja. Podemos hacer una protesta pacífica pero en este momento eso ha sido coartado ya que nos ha tocado bajarnos de los transportes porque no nos dejan movilizarnos entonces nos ha tocado a pie quienes han llegado a los transportes que por lo menos llegaron hasta aquí han sido retenidos por parte de la Fuerza Pública. Se calcula que unos 3.000 campesinos llegan a este punto de concentración y los mismos líderes de la protesta no descartan el bloqueo de las principales vías. Bueno, aquí venimos a concentrarnos alrededor de 2.500, 3.000 compañeros y compañeras que vienen directamente de la parte del norte de Santander, la parte del sur de Bolívar y hasta parte del nordeste antioqueño venimos a este punto. A esta hora el tránsito a la ciudad de Bucaramanga es normal según pudo constatar el equipo periodístico de Enlaces Noticias. ¿No se descartan bloqueos de vías en esta protesta? Pues eso depende del gobierno nacional según su atención que ponga también a las peticiones que estamos haciendo desde la cumbre. En otras informaciones, dos sujetos vieron frustrado su intento de hurto en una compraventa del nororiente de la ciudad. Quien atendía el negocio alcanzó por fortuna activar las alarmas de dicho establecimiento. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. A esta compraventa del barrio primero de mayo llegan dos sujetos intentando hurtar a quienes están al frente del negocio. El día de ayer, antes de las cuatro de la tarde, fuimos objeto de dos personas armadas que intentaron hurtar uno de nuestros establecimientos, el cual se encuentra ubicado al lado del antiguo Teatro del Pueblo. Es la primera vez que nos sucede y es bastante preocupante, no solamente por ser la primera vez, sino la forma en que llegaron. Realmente la forma en como actuó nuestro compañero fue valerosa, pero al mismo tiempo bastante riesgosa. La reacción de uno de ellos impidió que los sujetos desocuparan el establecimiento comercial. El modo operando fue que llegaron dos personas con cascos y redujeron a la persona que teníamos en la parte de afuera, una mujer, y atravesaron una de las sillas para que nadie más fuera a entrar. Y la otra persona sacó el arma y le dijo al administrador que abriera la puerta. Este con pericia actuó y se lanzó hacia la parte de atrás para poder presionar nuestros sistemas de seguridad. Me informa la policía cuando se acerca al establecimiento de que hacía menos de 15 o 20 minutos estaban sucediendo los mismos hechos en varios lugares y daban características de motocicletas parecidas. XTZ 125 más o menos y al parecer sujetos en el mismo modo operando. El propietario obtuvo estas imágenes con la cámara de seguridad de su negocio, más no, con estas ubicadas en la avenida 52. Perfectamente. Tengo tres videos donde perfectamente podemos ver el rostro de una de estas personas. Lastimosamente hay una cámara ubicada en la parte de afuera que es de parte pública, diría yo así, pero cuando llegan las autoridades me informan de que esta no funciona. Yo llegué muy confiado porque dije con esa cámara podemos ubicar la placa de la motocicleta. Sin embargo me dicen que no funcionaba, pero hay otras cámaras las cuales nos pueden dar indicios sobre la placa de la motocicleta ya que el rostro de la persona está plenamente claro. El comerciante hace un llamado a los propietarios de establecimientos comerciales a estar atentos para impedir ser asaltados. Estemos atentos y que no demos papaya. Eso de estar distraídos con los celulares, de estar viendo televisión, le da más papaya a ellos para que se puedan aprovechar de nosotros. El ladrón a toda hora está mirando a ver qué estamos haciendo para llegar en el momento menos pensado. El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Luego de denuncias sobre la calidad de los alimentos que reciben los hogares infantiles del bienestar familiar en Barranca Bermeja por parte de operadores de este programa, Enlace Noticias le hizo un seguimiento este sábado a la distribución de los mismos. Todo indica que mejoró el servicio. Enlace Noticias inició este sábado un recorrido por el nororiente de Barranca Bermeja para conocer de primera mano sobre las condiciones y calidades en las que se entregan los mercados para los hogares infantiles del ICBF, luego de conocer quejas como esta en las que se denuncia el mal estado de papayas y coliflor. La denunciante se abstuvo de dar su identidad para evitarse complicaciones según ella. De muy mala calidad de verdad porque la verdura de esta semana fue, la semana pasada fue muy mala calidad. Sinceramente como ustedes pudieron observar, el repollo no es apto para dárselo a los niños. Esa lechuga estaba también muy dañada como ustedes la pudieron observar. Esta harina ustedes la pueden oler a que huele a mero, a mera cucaracha, huele a mero como si fuera harina vieja, como si fuera de cuchuco viejo. Sinceramente no se le puede dar a los niños. Una vez en el barrio Versalles, el equipo de Enlace Noticias ubicó el sitio donde la entidad Fundestara se entrega cada semana de estos alimentos a las madres comunitarias. La primera madre en entrevistar indicó que mejoró la calidad de los alimentos, aunque no ahorró algunas críticas a la representante legal de la fundación. Mejoraron, sí señor, porque hoy se vio, hoy tenemos cuatro días para ir a trabajar y vemos más mercados que los cinco días, de qué días. Y la semana pasada, mala, mala la verdura, no es como dice doña Miriam, de que nos hace quedar a nosotros como chismosas allá, no, es verdad, yo traigo aquí las fotos todavía que le tomamos a los mercados. Allí estaba igualmente el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Campestre, la persona que esta semana prendió las alarmas por la situación que se presentó en su barrio. Voy a apreciar de que ha mejorado bastante la entrega de los elementos para los niños y me parece importantísimo que las exigencias que haga la madre comunitaria las tengan en cuenta. Primero, porque si se asignan 151 mil pesos para mercado semanal, que se represente a través de una factura, qué elementos recibieron y qué costo tuvo. El equipo periodístico en las noticias buscó a la nutricionista de la fundación, quien habló sobre la inspección que se les hace a los alimentos de los más pequeños. Nosotros estamos realizando una selección única de cada alimento, se está entregando empacado, ellas la semana pasada y antepasada tuvieron una capacitación de buenas prácticas de manufactura, en las cuales se les dio el lineamiento de que el mercado se recibe empacado, ellas deben llegar a su casa a hacer la limpieza y desinfección de esos productos y llevarlos a la nevera en el caso de que ya tengan la maduración completa. También lo hizo con la representante legal de Fundestar. Porque yo recibo por parte del ICBF solamente 2.517 pesos para alimentar al niño, la minuta de la semana para 12 niños total, incluyendo granos, verduras, pollo, etcétera, vale 151.020. Para cumplir esa minuta como lo venía haciendo hasta hace 8 días, que tenía un contrato con la plaza de mercado, con un señor de la plaza satélite, el desequilibrio económico que yo estaba teniendo estaba entre los 10, 12 y 18 mil pesos semanales por hogar. Para el dirigente comunal del barrio Campestre, su denuncia no fue en vano porque según él y las demás madres comunitarias, los alimentos son de superior calidad a los entregados hace 8 días. La denuncia mía no se trataba de darnos a conocer por la televisión, sino dar a conocer un tema tan importantísimo como es el cuidado de los niños. El equipo periodístico Enlace Noticias continuará atento a las novedades que puedan presentarse con la alimentación de los más pequeños en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Así es, continuaremos muy pendientes de estas informaciones. Hombre que recibió impacto de arma de fuego en su rostro hace 8 años reclama atención médica especializada. Su estado de salud empeora ante la falta de traslado que requiere de forma urgente. Él hace 8 años, sí, hace 8 años, ¿cierto? Hace 8 años, él estuvo alimpiando un arma y sin querer, acidentalmente, se disparó la cara y él ahorita está aquí en la clínica Maldalena, aquí en la clínica Maldalena, pregando a ver qué le pueden arreglar porque él le dio una picada en la cara, un dolor de cabeza y él está aquí internado pregando a ver qué solución le tenga porque él está grave aquí en la limpieza y él siente dolor de cabeza, le da unas picadas. Los médicos le dan es media pastilla, cetaminofén y por ahí lo que le puedan solicitar. Pero él lo que quiere es que lo ayuden para poderlo trasladar para otro lado. El médico le dijo que si dio mediante estos días lo trasladan para, sea para Ucaramanga o para otro lado, pero no hay solución ni nada. Estamos esperando a ver qué solución hay para que lo puedan hacerle esa cirugía urgente. Bien, esta y otras informaciones de Enlace Noticias Usted las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Es el momento de hacer una pausa en el noticiero que usted quede ver en instantes. Los esperamos con más de Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? En la clínica Prodental Service. Tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional. Unipaz. Unioriente. Inavelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENSE. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema Colgate o Suavitel, más Milo o Leche Clean o Rodeo, más productos Gillette o Shampoo Pantene, participe en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al gran bingo de la madre. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Vigésimas Octavas Olimpiadas Teresianas de Ciencias Naturales y Matemáticas. Jueves 26 de Mayo, 7 y 30 de la mañana. Inscribe a tu colegio sin costo alguno en las siguientes categorías a través de la página web. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Positivo es el balance que entregan organizadores del segundo foro de la defensa del agua y el ecosistema. El coordinador de la jornada se mostró complacido por estos resultados. Terminó el segundo foro por la defensa del agua y los ecosistemas que ha tenido lugar en Barranca Bermeja este viernes. Oscar Zampallo, coordinador del foro ambiental, resume para enlace noticias las conclusiones del evento. Fue la integración de todas las comunidades del Magdalena Medio que se van a ver impactadas por el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y manifestarle a la autoridad nacional de licencias ambientales como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que las comunidades del Magdalena Medio piensan constituir una plataforma para la moratoria del fracking o del desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. El ambientalista destacó la participación ciudadana en esta convocatoria que tuvo como escenario el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Las conclusiones que podemos sacar es que hay una legislación muy laxa en cuanto al desarrollo de este tipo de tecnologías y ayer la ponencia del profesor Julio Fierro y de la profesora Ana María Trujillo nos aclaró cuáles son los impactos que generaría el desarrollo de estas técnicas aquí en el Magdalena Medio. El coordinador del evento explicó también que sigue después de concluido este foro en el que participó también entre otros el senador Jorge Enrique Robledo. Total éxito, la asistencia llegó pues el auditorio lleno, alrededor de 400, 500 personas asistieron al evento y le damos las gracias al pueblo barranqueño, a la comunidad del Magdalena Medio por la asistencia a este espacio. Sampaio dialogó con enlaces de noticias en el sitio de la Lizama donde se concentran campesinos del Magdalena Medio que se aprestan a adelantar un paro agrario de carácter indefinido contra el gobierno nacional. Cor Magdalena advirtió sobre el riesgo que hay en el río Magdalena por la corriente que lleva gran cantidad de madera por el cauce y que proviene de la cuenca del río Carare. Cor Magdalena ha advertido sobre la presencia de una corriente de material flotante de unos 7 kilómetros de largo y 10 metros de ancho aproximadamente en su mayoría madera que circula por el río Magdalena con origen en la desembocadura del río Carare en Santander. La corporación ha extendido una alerta a todo tipo de embarcaciones y propietarios de equipos estacionados localizados en Barranca Bermeja y Barranquilla, tales como muelles flotantes, para que tomen las precauciones del caso. Nabelena ha activado un plan de mitigación de emergencia a la altura de Barranca Bermeja y no se ha presentado ningún incidente que lamentar, ha dicho Cor Magdalena. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, se refirió a la planta de modernización del personal. El plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Barranca Bermeja tiene entre sus metas adelantar una estructuración administrativa del municipio. El alcalde Darío Echeverry Serrano ha explicado los alcances de esa estructuración. El municipio hoy, la planta que tiene no es apta para funcional, no tenemos, entonces vivimos mentiras, entonces jurídica, en jurídica necesitamos como mínimo 15 personas, pero apenas hay dos personas de planta. El mandatorio local ha explicado que no se trata de una reestructuración administrativa, de lo que se trata, según él, es la de ampliar la nómina del municipio. Las TIC tienen una persona, y ahí se necesita mínimo 6 o 7 personas para trabajar, y nos toca salir a OPC. Modernizar es eso, queremos que realmente hoy tengamos una estructura adecuada a las nuevas circunstancias que tiene el municipio, entonces a eso lo queremos. Más que sacar gente, en el fondo, vamos a necesitar más gente, pero yo sé que la palabra asusta, y ahí no vamos a hacer ninguna reestructuración, sino modernizar, y eso los funcionarios lo han copiado de esa manera. Ante este hecho, aún no se han pronunciado los sindicatos de empleados públicos del municipio de Barranca Bermeja. Es el momento de hacer una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar, nos esperamos con la información deportiva. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más, del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. En Comultrasan Crediaportes, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal. Para agradar a mamá en su día. ¡Feliz Día de las Madres! Comultrasan Crediaportes, nuestra pasión es mejorar su vida. Emanuel Casa Decoradora, distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera, sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-30-20. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene, participa en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Zona Rosa Comercial. Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial. Autoservicio La Quinta rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Comenzamos los deportes informándoles que con victoria dos goles por uno frente a Fortaleza Fútbol Club, Alianza Petrolera cerró la campaña del primer semestre de la Liga Águila 2016. Alianza Petrolera cerró con victoria dos por uno ante Fortaleza jugando de local en su estadio Daniel Villa Zapata, que tuvo en esta oportunidad en su gradería a las mujeres barranqueñas, cuya entrada fue gratuita con ocasión del mes de mayo, mes de las madres. Yo creo que hoy ganamos dos a uno, pero pienso que merecíamos más goles, porque el equipo gestó, construyó, porque supo abrir la cancha, sobre todo en la parte complementaria. A los 55 minutos del segundo tiempo, la máquina amarilla abrió el marcador con gol de Harrison Canchimbo, quien con esta anotación se reconcilia con la afición aurinegra. La alegría fue opacada a los 75 minutos de esta segunda fase, cuando de tiro penal, Carlos Rodríguez convirtió para el empate de Fortaleza. Diez minutos más tarde apareció el Tiburón Romero para poner cifras definitivas al marcador. Gol del Tiburón Romero para Alianza Petrolera. Más o menos el que vimos en el segundo, un equipo rápido para pasar de defensa-ataque, un equipo que rompa, que gane muchos duelos por fuera, para intentar llegar a gol como el segundo que hicimos. Se cierra así el primer semestre para Alianza Petrolera, que espera ahora mejor suerte para el resto de la temporada de la mano del profesor Bernal. Masiva participación de patinadores hubo hoy en el segundo festival de esta disciplina deportiva, que tuvo su cita en el Patinódromo Municipal Raúl Meneses Monsal. Multicolor, así se ha visto la mañana de este sábado al Patinódromo Municipal, cuando se han dado cita un amplio número de patinadores para participar del segundo festival, convocado esta vez por los clubes Infantas y San Silvestre. El presidente de este último ha explicado la actividad deportiva desarrollada. Hoy estamos realizando acá en el Patinódromo Municipal de Inderva, el Festival Municipal de Escuelas de Patinaje, con patinadores locales y de municipios vecinos que nos acompañan el día de hoy, aproximadamente 300, 350 patinadores. Este festival, este segundo festival le correspondió al Club Infantas y al Club San Silvestre, que somos los organizadores con el apoyo institucional de Inderva. El directivo del patinaje ha dicho que esta es la oportunidad para que deportistas desde los cuatro años en adelante den rienda suelta a sus patines. Pues básicamente este tipo de festivales lo que pretende es que los jóvenes en formación, los niños en estas edades de formación, se den a conocer, se fogeen, se relacionen con otros patinadores contemporáneos, pierdan el miedo a las competencias, y pues empiecen como a darse cuenta a su nivel competitivo, que deben corregir, que deben seguir trabajando con sus profesores a futuro. Para el presidente del Club San Silvestre, la calidad del patinaje de Barranca Bermeja es alto. Barranca Bermeja es una de las ciudades que tiene a nivel regional un nivel aceptable, bueno, es como una de las ciudades referencia a nivel regional del nivel competitivo en patinaje. Creemos que se puede seguir mejorando, pero es bueno el nivel en este momento. Las graderías del patinero municipal de Aulmenes en Monsalve han estado colmadas por padres de familia, seguidores de esta disciplina deportiva. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, y así finalizamos los deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace en Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex, bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas, inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia CENI. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Nuevo diseño. Nuevo motor. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux. En Sanautos Motors. Se cumple a esta hora acto religioso por la salud del exconcejal Carlos Andrés González Bebarac. Esta misa de sanación tiene lugar en la parroquia del barrio Versalles. A ella asiste el director nacional de fiscalías Luis González, tío de Carlos Andrés. Carlos Andrés todos los días sigue avanzando. Todos los días tiene signos positivos de que siga en esta vida, de que siga dando la lucha y de que muy pronto va a estar aquí con nosotros en Barranca Bermeja. Bueno, todavía su gente, sus seguidores están muy pendientes de él. Háblenos de la eucaristía de él. Hoy hemos venido aquí a Barranca Bermeja a estar en esta iglesia aquí en Versalles porque queremos asistir a todas las invitaciones que nos han hecho los amigos de Carlos Andrés, los compañeros de Carlos Andrés. Y queremos aquí hacer un acto de fe de que Dios todo misericordioso, que la Virgen nos va a devolver a Carlitos muy pronto. No, Carlos Andrés cada día está mejor. Carlos Andrés cada día lo vemos más cerca para nuevamente estar en su lucha, nuevamente estar aquí en Barranca Bermeja y nuevamente estar con su gente, con la gente que él quiere, que es la gente de Barranca Bermeja. Gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.